¡Vamos, raptidito, profe! Sí, sí. Como el giro, ¿eh? 22.45 lo llevamos realmente muy rápido, pero porque, bueno, también la misma vorágine que tiene el programa es también el mismo desarrollo de la competencia en sí, ¿no? Así es. Dos etapas que se han disputado bastante rápido y, bueno, y esperar mañana que también uno cree que va a ser similar por el tema de los equipos, ya que va a haber seguramente por... Yo creo que, si bien ayer el desarrollo de la competencia en el departamento de Sarmiento, hay muchos que perdieron ese minuto 38 o minuto 40, cierto, con bonificaciones y demás. O sea, 1.38 y 1.51 quedó con lo que sacó Naranjo. En la fuga se coló un hombre muy importante para los candidatos que fue el Nico Naranjo. Sí, sin duda. Dani Díaz, ¿no? Por el nombre, Mauricio Müller. Müller. Pero, a ver, Ricardo Escuela, Dotti, Rosas y otros tantos, ¿no? Por nombrar tres. Quedaron afuera. Quedaron afuera. Sí, sí. Quedaron afuera de conversación. Es muy difícil que en 8 minutos puedas descontar un poco más... No, no llegadas contra el minuto. No, no. 8 kilómetros. Si fuera una con uno de 20, por ahí sí. O una crono escalada, que podés hacer una buena diferencia. Pero una crono plana como mañana en el departamento de Pozito. Pero bueno, las carreras... Por eso son tan importantes hasta las metas volantes. Y no nos olvidemos que mañana se bonifica doble. Claro. Mañana es 20, 15, 10, 8, 5 y 2. La cuarta etapa. La cuarta etapa. Mañana por la tarde en el departamento de Chimba. Pero vamos a seguir compartiendo más imágenes de la segunda etapa disputada en la tarde de hoy en el departamento... O sea, rumbo al departamento de Cauchete. En esta oportunidad estamos en el Paraje Vallecito. Y el que vemos en imágenes es el tupungatino Miguel Nebot. Representante de la Municipalidad del Departamento Guaymallén de la provincia de Mendoza. Estamos en la difunta correa a cual le pedimos la bendición. Por toda la caravana, por aquellos que estamos trabajando, que estamos inmenso en lo que es este deporte tan lindo, pero que también en algún momento por tanto tráfico y por tanta cosa se torna un tanto peligroso, profe. Sin duda, ¿no? Ir a alta velocidad y prácticamente sin protección, más allá del casco, más allá de todo lo que usan los ciclistas y los que acompañan la caravana. Pero es complicado, ¿no? Es cualquier error de alguno puede no solamente generar problemas en su propio físico, sino también en los que vienen cerca. Más allá de que cada uno tiene que ocupar su lugar, pero después está lo imprevisible. Sí, sí, un perro. Perro, una piedra, lo que sea. En busca de Miguel Nebot, que va a ganar la meta de montaña de regreso, profe. Sí, la segunda. La segunda. ¿Y cómo quedaba, profe? Primero y segundo lugar. Ganaba Miguel Nebot, el de Boimayén, que vemos en imagen. Segundo, Sebastián Cianzi y tercero, José Zavala. Ellos ganaban puntos también, pero no habían sumado antes. Entonces el negocio terminaba siendo de escuela. Ricardo Escuela a esa altura tenía 10 puntos, Nebot sumaba 5, era el escolta. Y como era la segunda y última de la jornada, así ya queda directamente la clasificación de metas de montaña para mañana. Ricardo Escuela 10, Nebot con 5, Cianzi 3, lo mismo que Rosas y Federico López, también 3 puntos. Mira qué lindo que se miraba el odómetro de la telemoto de Corben, conducida por el pajarito Oscar Gómez. Sobre 70, bueno, se bajaba. No se bajó, vertiginosamente. Yo he tenido la oportunidad, no me lo han contado, he visto, el descenso en algún momento del gallo Gustavo Toledo, superando los 100 kilómetros. Y también a Jorge Jacinti con Pedro Prieto en alguna oportunidad, también rondando los 100 kilómetros. Pero detrás de Miguel Nebot aparecían dos hombres más, como era Juan Ignacio Gruchet y Sebastián Cianzi, que son estos justamente que estamos viendo en imágenes. Y recién veíamos en el tercer lugar, Rubén Roja, con José Zavala, el querido albardonero, el Quiquito José Zavala. Estamos descendiendo desde lo que es Caputo, buscando lo que era zona de Guayama, buscando lo que era zona del control forestal, donde acá se producía el acople con Miguel Nebot, con Ignacio Gruchet, el hijo de Juan Esteban, y Sebastián Cianzi. Los tres hombres ya buscaban lo que era la zona del control forestal, Federico. Así es. Y más atrás venían Rubén Rojas y José Zavala. Eran los que habían quedado más o menos disgregados el grupo en la parte de adelante, porque por atrás eran 7, 8 grupos más que se habían formado después de lo que había sido la visita al paraje Vallecito. ¿Acá la pasada especial o bonificada era esta? Bonificada, que gana también Miguel Nebot y segundo Sebastián Cianzi. Y acá vienen cuatro hombres, donde aparece Abú, Ezequiel Abúes, ¿no? Y también Rubén Rojas y la figura de Pedro González, creo que era el otro, ¿no? No, de Pedro Gordillo. El chico Abúes es Ezequiel. Isaías. Isaías Abú. Mira, si me voy a acordar de ese. De Juan Isaías Agüero. El hijo de Gordo Molina se llama así. Juan Isaías, un compañero de trabajo, compañero de escuela. Juan Isaías Agüero. Por eso no me olvido más de Isaías Abú. De ahí lo voy a sacar, profe. Y acá están los naranjas de la ruta. Se usa mucho la camiseta naranja, que son los del KTM que se preparan para lo que es la doble bragado, que cuando esté terminando la vuelta a la provincia de San Juan se va a estar poniendo en marcha una nueva edición de la doble bragado. Y esta próxima semana, del jueves al domingo, está en la provincia de San Juan la primera edición del Giro del Sol femenino, con presencia de ciclistas de todo el país y del vecino país de Chile. Bien en ciclistas de Brasil, bien en ciclistas del Uruguay. Prometo que para mañana vamos a tener el desarrollo de las etapas y demás en el cierre del ciclismo total con lo que es la penúltima y la última etapa del Giro del Sol mañana en el departamento de Positos. Isaías Abú, que a esta altura, con esta diferencia, en el nuevo líder, profe. Así es, porque ayer había sido uno de los que había llegado en el lote de los 27 punteros, ¿no? Así que bueno, habían sacado prácticamente también 49 segundos, llegaron a tener en algún momento. Todo me parece con cierto control del pelotón. Todas las diferencias que... Son equipos numerosos, profe, de 8 ciclistas y de una paridad bastante importante. Sí, sí. Tanto como los bichos verdes, el Sindicato de Empleados Públicos, se ponen al frente y después te rodan una escalera de 70 kilómetros. Claro. La agrupación Virgen de Fátima también tiene lo suyo, que tienen un tren bastante importante a la hora del sprint, pero también de rodar. Qué hablar de Positos también, con sus buenos rodadores. Sin duda. Qué hablar de la Municipalidad de Rawson, qué hablar también de los equipos continentales y también de los equipos que nos visitan en la provincia de San Juan. Sobre todas las cosas, esto pinta el cuerpo entero cuando uno dice en la jerga del ciclismo que se arma el piquerío. Esto es, señores, esto es mostrar ataques y ataques y ataques, a ver si se puede digregar el pelotón mayoritario. Pero nos ubicamos en la carrera, habíamos dejado de regreso lo que es la vía cabecera del departamento de Causete, ya estamos por ruta 20. ¿Por ahí vive usted, profe, no? Antes de ahí. Antes de ahí. ¿Antes de? Sí, sí, ese es el barrio Las Moritas. ¿Usted vive en el Juto Pecastro? Pecastro 4. ¿Esto es que en Causete está el Juto Pecastro 1, 2, 3, 4, y el 5. ¿Ya está el 5? Amalaya Ligar a casa en el sello. Qué lindo que está Causete, ¿no? Sí, sí. Qué lindo que está Causete. Ya cuando vuelva nuestro amigo a ser nuevamente intendente, Juan Ramón Elizondo, más mejor va a estar todavía. Así que acá aparecen cuatro hombres. Isaías Abú, Rubén Rojas, Miguel Nebot, Diego Valenzuela y Sebastián Cianzi. Cinco, no cuatro. Cinco hombres aparecían ya dejando acá el cruce de Calle La Plata. Llegaba Pedro Gordillo y llegaba también la figura de Juan Ignacio Curuchet. Estamos acercándonos al puente del río San Juan en el departamento de Causete. Claro, estamos por entrar a 9 de julio, donde va a ser la parte final de la carrera, después de subir una curva y ahí se toma contacto. No es que estemos copiando el mote este de famoso, es decir, la cámara sifón, las cámaras de más. Pero está la cámara conejo. Esta es la cámara sifón de bañarse ahí, porque es donde se junta el agua. Y que ayer la gente de Sarmiento cómo aprovechaba esos canales de regadío con agua realmente tan lindo en el día de ayer. Y hoy con una tarde semi nublada, porque gracias a Dios que tapó el sol esas nubes. Porque ya no había sido imposible lo que es el tránsito hacia la difunta Correa. Y acá seguimos mostrándole la segunda etapa del Giro del Sol, mientras dejamos atrás el puente del río San Juan en el departamento de Causete. Usted mire todo esto, grupitos por acá, grupitos por allá. Pero el que no se entregaba de la fuga es Rubén Rojas, que tomaba diferencia con el pelotón mayoritario. Profe, ya nos queda la parte final. Y nos queda el circuito. Vamos a entrar por calle Paraguay y vamos a entrar a la vía cabecera del departamento 9 de Julio. Restan 5 minutos para las 23 horas en todo el territorio argentino. Vamos a ir a un corte comercial, el último, para compartir con nuestros anunciantes. Ya regresamos con más ciclismo total. No se lo pierda. Espérenos un ratito. Ya volvemos. No se lo pierda. No se lo pierda.